Gracias. Gracias. Hello. Good evening, class. Good evening. How are you? Hello. Good evening. How are you doing? Good evening. Good evening. Hey, how's it going? How are you doing today? It's cold. Nice. Nice. At work. Last night. Nice. Last night. That's nice to hear. And what did you say? It was easy. Hello, Nancy. Hello, Nancy. How are you, Nancy? Ayudele, Nancy. Ayudele. Ayudele. Come on. Deja que se caliente el silicone. Ya se caliente. Ya se caliente. Ok. Well, good evening. I was going to say good morning. Good evening, class. Welcome. We are going to start our class. Thank you so much for connecting on time. Welcome, Betty. Welcome, Sandra. Welcome, Luis Miguel. Rocio. Norma. Josué. And of course, Daniel, who's at work. And today, we're going to continue to study our unit number three, which we already started right on Monday. I'm going to start checking the attendance first, please. So, Betty. How are you, Betty? How are you, teacher? Okay. Thank you. Carlos Mardoqueo. Here. Daniel Antonio. I'm here, teacher. Thank you so much, Daniel. Next one. Jaime Alberto. Presente, teacher. Thank you, Jaime. José Miguel. Okay. No. Here. José Oswaldo. Ahí está. Fabi. Vamos a escuchar. Yeah. José Oswaldo. Ahí está. Ahí está. Fabi. Hello. Hello, José. How are you doing, José? Are you ready for today's class? Pardon? Are you ready for the class? Ready for the class? Ready? Yes. Okay. Nice to hear that. Linda? Are you here with us today, Linda? Connected? Okay. Luis Miguel. I think Luis Miguel is there. Nancy? Thank you, sir. Thank you, Nancy. How are you, Nancy? Norma? Good evening, teacher. Hey. Good evening. Thank you. Olga Marlene? Olga Marlene not here. Let's move on. We have Rocio. Hi, Rocio. Hi, the chair. Hey. Nice to see you. Sandra Marilisa? Nice and the chair. Thank you, Sandra. Zenaida? Good evening. Good evening. Silvia? No? Stanley? Stanley? Here today? Okay. So welcome, class. So glad to see that you are connected. Welcome to the ones who just joined us today. We are going to start with our activity, the one we left pending yesterday. Yesterday, you guys had an assignment that we were supposed to finish, but we didn't do it. We only started to choose the correct bold words, let's say. We said that we were going to choose between do or does. I think we finished these questions. So I'm going to ask for volunteers to read the question and to also give me the answer for each question. Okay. So I'm going to start with Sandra. Sandra. So can you please tell me the answer for this and also read the question number one? Only read the question and then I want to know what the answer is. Quiero saber la respuesta también. Okay. Claro, no. Si tuve tiempo de completar la actividad. Rocío, do you want to help? Pregunto también o solo la respuesta. Quiero la pregunta y la respuesta, por favor, Sandra. Y después escuchamos a Rocío. What does Albert have to do on Thursday? Okay. As well he checked the production for the new production and write a report about. Okay. Sandra, para decir la respuesta es answer. 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 Good. Okay. So do you agree with that? Let's see. That was Stephanie, right? Do you agree with that answer? Do you have the same answer? Tiene la misma respuesta? Yes. Yes. Okay. And can you help us with number two, please? Help us out with number two. Okay. Why does Kevin need help and remove some boxes? Okay. So he needs help because, remember, because he needs to move some boxes, you said. Okay. Okay. Yes. He makes sense because he wants to move or because he has to move some boxes. Right? Good. Thank you so much. What about number three? Let's see. Norma, what do you have for number three? Two. Who do you think is going to help Kevin? Uh-huh. What's the answer? I think, help Mr. Ruiz. Mr. Ruiz. Okay. That is correct. That's the answer. Thank you. Appreciate it. Okay. Next one. Let's see. Daniel, help us with number four, please. Daniel? Excuse me. No problem. No problem. Number four is, what does Mr. Ruiz do on Thursday? The answer is not sure. Albert is not sure who Mr. Ruiz do on Thursday. Okay. Do you agree with that, Norma? Do you agree with that answer? Do you agree with the answer? I think Mr. Ruiz has free time. Hmm. Free time. I disagree with that answer. Okay. Does anybody else have a different answer? What does Mr. Ruiz do on Thursday? Does he have free time? Are you guys sure? Let's check and let's confirm. Norma says that he has free time. He doesn't do anything. He chills. He relaxes on Thursday. Okay. And does anybody else have, let's say, I don't know, a different answer? No? Everybody agrees? Jose Miguel, what do you think? So you have an answer. Okay. Okay. I understand Daniel's point when he says that I'm not sure. Okay. Okay. But then base it, we don't have like specific answer for that, but it doesn't say he has free time. Right. And then if you read the last question, it says, what time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. In this scenario, since we don't have a specific answer, I like what Daniel said, but we can say that he works because it's a weekday, let's say. So I would say the best answer based on this context is that he works. He works on this specific day on Thursday. So let's Mark. He works as the best choice. Okay. We don't have like an exact answer, but then because of like, if we can infer that he works because it's a weekday. Only Daniel is the one, you know, who sometimes like relaxes on weekdays because because of his schedule. But then here guys, let's say he works because that is what we normally do on weekdays Monday to Friday. Okay. So let's leave it like that. Let's say that he works on Thursday. Okay. Since we don't have a specific information. Okay. Let's put it like that. I know we are assuming, but like that it will work perfectly for this scenario. Okay. So this was the homework. We are going to move on. We're going to keep practicing with this type of questions. Okay. And we have similar questions here. We have similar questions and I want you to take a look at the following scenarios. We have here. We have information questions plus we have the answers. Okay. So let's read. Let's see Jose Miguel. Can you please help me to read the question number one? I know. I know it doesn't have a number one here, but let's imagine this is question number one. So please read question number one and also give me your answer for question number one. Okay. Only read. I want to hear your pronouncing. Go ahead, please. What does she do a Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. Thank you so much. Yes. I like it. Sounds really cool. Number two. Let's see. Stephanie will go with number two, please. Only only read read for us. Read number two here. I just wrote the number two here. Go ahead and read it. Only pronounce it, please. Where only the question here, where. Can you see where right here. Can you see my screen? No. 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 You don't see my screen. Yeah. Cool. Yeah. Okay. Where does he go on? Tuesday afternoon. Okay. What's the answer? Headquarters. 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 Headquarters is like the main office. The central office. The main one. Okay. Exactly. That's what it is. Number three. Let's listen to Nancy. Number three. Please help me with number three. Which department does our boss supervise? Our boss supervising marketing department. Okay. I like it. Our boss supervises. Our boss supervises the marketing department. Okay. And the last but not least, let's listen to number four. And Daniel, can you help us please with number four? Okay. The number four is, what time does Miguel start to work? Miguel starts to work at nine o'clock. Thank you so much, Daniel. As you guys can see here, we are focusing on information questions, right? And for information questions, we use what? Okay. We use where? We use which? And we use what? Okay. In the previous exercise, we also use why? Which stands for? Which means? Por que? Right? In this scenario, we only have what? Where? Which? And we have what? Again. And, of course, when we have this type of questions, we are looking for open questions, looking for, let's say, information that we don't know, right? Like, more information, okay? Because it's an open question. On the other side, we have that close-ended questions. Do you remember that? Do you? Yes, I do. But in this scenario, we have open questions, looking for more information or for new information, okay? Let's do something. Let's complete the following exercise, taking into account what we have studied. We are going to create questions. We're going to create questions right here. And the questions we are going to create are the following. We need to use, we need to use, sorry, I just lost it. We need to use this information right here. We have four options or four questions to be created. I want you to take like two minutes and then start working on number one. So, tell me, how do you create or formulate this question? Okay? So, start working on number one and then give me the answer. Two minutes, only for number one. Why? And then go ahead and tell me the answer. Start working on it, please. Finish it, please send it to the chat. When you finish the first one, only number one, send it to the chat. I want to see how you do it. Okay, we have Jose Miguel. Why have he a meeting? Hmm. Remember Jose Miguel, we need to use the axiliars. Okay? Let me go back and show you something really quick. Look, one second. Look the way they are created. Information questions. I don't know. Can you see the screen, Jose Miguel? Can you see my screen? Can you see my screen? Can you see my screen? Yes. Okay. So, as you can see, we have question what and after the information. Or the question word that we have does. We need to use the auxiliary. Does or we can use do depending on the subject. That is mandatory. Okay? So, don't forget that part. Let's see. Let me see what else you have shared because I see two or three more. Why does he have a meeting? Okay. I like it, Linda. That is correct. That's the answer. Why does he have a meeting? Says Daniel. Okay. Yes. So, basically, the answer is being given by Linda and Daniel. That is correct. That's the answer. It is very important that we use the auxiliary. Auxiliary. Okay. So, why? See? Take a look at here. Take a look at the screen. Why? And after why, we use the auxiliary. Because he's he, we say thus. Why does he have a meeting? Okay. And that's the way it is. No changes to be made. Like, that is perfectly fine. Why does he have a meeting? Okay. And how about number two? Can you guys work on number two? Number two. Where she process the payment. Okay. So, how do we create that question? Let's see. Please send it to the chat. I want to check it. Remember that you can, of course, ask questions. You have it. Please send it to the chat. I want to check. No. Remember that you can, of course, ask questions. Okay. I see somebody has send it. Let's see. Where does she process the payment? Where does she process the payment? Do you guys agree with Linda? Agree with Linda? And Norma also. Where does she process the payment? Sandra, where does she process the payment? So, we got three people saying the same thing. And yes, that is correct. We have Daniel adding his answer, and which is the same. Rocio saying the same thing. Exactly. That's the answer. I'm glad. I'm glad. Okay. Where? And then does, because it's the subject, she. And then where does she process the payment? And what about number three? Let's see. Rocio, do you have number three? Not yet? Okay. Let's work on number three then. What? Blah, blah, blah. Okay. Go ahead. I think somebody already has number three. What does Ingrid do? Okay. What does Ingrid do? Okay. What does Ingrid do on Wednesday? Okay. I see that Linda said in Wednesday. Basically, in most of the time, we say on with days. So, on Wednesday. Okay. So, Norma says, what does Ingrid do in? It's not in. It's on. But then the structure itself is okay. Good. So, we have the answers already on the chat. So, Rocio, they help us out. Okay. I think you could also make it. I'm sure about this. And what about number four, guys? What about number four? Can anybody tell me how to write this? How to write this? Number four. When? You can send it to a chat, please. When? Who has it? Who finished it first? Okay. I can see two messages, but three messages. When does employee acquire the new material? Hmm. When does acquire? Okay. I see different answers this time. I see different answers. Okay. Okay. Let me keep reading. I have another. Okay. Another possible answer. When does employee acquire the raw material? Employee, right? When do employees? Hmm. Now it's a different answer. Okay. Let me explain. And thank you for your answers. If we don't modify anything, Daniel, if we keep the, let's say, the subject. Okay. The subject, as you can see, guys, as some of you already send it, the subject is employee, which is basically one employee, right? One employee. One employee. So that becomes a third person. It can be a he or it can even be a she, right? Okay. 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 You can Spanish with me if it's possible. es como estaba diciendo así como estaba diciendo que se puede dependiendo de la del tipo de persona o como para la conjugación es también con otro tipo de acciones o verbos a empleo y es un sujeto del sujeto es el es el subject de nuestra oración empleado verdad entonces es y puede ser china más porque es un empleado no sabemos si es si es ella o es él lo que sí sabemos es que es uno de los dos entonces como lo sabemos que es he or she usamos estás porque ellos van con cuentas cuentas el al principio segundo hemos hablado que también el verbo auxiliar no traduce sólo decimos lo utilizamos para formular una pregunta y lo utilizamos para hacer negativos verdad así que el das la función que tiene en esa oración sólo es para darnos la pauta que ahí es una pregunta verdad porque si yo digo when the employee acquire raw material se entiende pero hay un error gramatical porque no estoy usando el auxiliar correcto para preguntar when does i see when does the employee acquire the raw material i see make sense una vez más el das does not translate ese no traduce sólo se queda como un auxiliar auxil verbo que ayuda auxilia al verbo principal a crear preguntas oa crear negativos en ese escenario preguntas ok quiero preguntarles guys como ven el la estructura de las alguna pregunta lo sienten confuso como puedo ayudarles para que eso se pueda estar más claro i want to hear i want to listen to you quiero escucharles yo sé que pueden hacer un español está bien si es que a veces en las estructuras de las oraciones donde siento que también no es mi caso verdad yo me confundo en el orden que debe de llevar cada cada oración ok en cuanto al orden si es una pregunta si es una pregunta cerrada siempre se mantiene vamos a decir las preguntas cerradas o respuestas cortas comienzan con do o comienzan con das verdad si yo le digo a norma do you work in the morning la respuesta de norma va a ser yes yes i do no hay don't do you work si utilizaría das es porque es para una tercera persona le voy a hacer una pregunta norma solo como ejemplo que le puedo decir does your husband work in the morning si ahí estoy preguntando sobre un familiar de ella verdad entonces uso das das your brother norma work in the morning utilice das porque me estoy refiriendo a él entonces su respuesta corta va a ser yes y das o puede decir no hitas en ahí murió la estructura siempre es el auxiliar el sujeto y el verbo principal siempre ahí no va a cambiar las que estamos viendo ahorita que son open questions esas si tienen esas el auxiliar siempre se mantiene lo único que vamos a hacer es agregar al inicio una question word por ejemplo si yo le digo a norma ahora ya no le voy a decir do you work in the morning le puedo decir where do you work in the morning estoy buscando más información le estoy diciendo donde trabaja se convierte en una pregunta abierta entonces ya me responde ya agregando hay work in the blue building por ejemplo se acuerdan de eso entonces el agregar un cuestion word no altera la estructura solo estamos anteponiendo antes de la auxiliar ese cuestion word los cuestion word que hemos estudiado son what que es cual lo que where que es donde guay que es porque a buen que es cuando o hace referencia a tiempo van a ir antes de la auxiliar y todo se mantiene normal verdad entonces me gustaría que ustedes en este momento piensen en un ejemplo con cualquiera auxiliar y me lo envíen ayer me estaba enviando a crear ejemplos de este nivel mándenme uno una vez más solo para estar seguro que más o menos estamos en la misma página o si estamos claro pues excelente estamos conectados 14 quiero ver 13 ejemplos en el chat gracias ok veo unos ejemplos este en el caso del que mandó usted norma vamos a tomar el suyo para referencia where después de web que dijimos que vamos a poner no después de web ponemos en la auxiliar que nos determina que es una pregunta where como en el caso suyo es su hijo o tu hijo por ejemplo ahí sería where where does your song study si la estructura le voy a mandar la fórmula en este momento y la vamos a seguir cuando diga question word question word se refieren a todos los que llaman question word ya le voy a mandar la forma question word plus or does plus el subject mandatoriamente plus el main ver el verbo principal plus complement y ahí nos quedamos ya le va a complement y le es el question word ahí lo acabo de mandar sigamos esa estructura les voy a ver un par de ejemplos ya que tienen sentido el de Sandra por ejemplo when do you have vacation está bien when does one use the computer también está bien Daniel luego tenemos what does Sandra ese de Olga le falta el verbo principal when does Sandra qué cosa how was your work day esa se sale del contexto Jaime porque vamos a usar el do o el does verdad sigamos el de Senaida where does Christopher ready creo que es read verdad read the book si está bien pero no entonces formule sigamos la estructura question ahí me faltó ponerle question word es un question word los question al principio un question word los question word que hemos estudiado se lo voy a mandar en ese momento what when where why qué más me falta which creo que también lo agregamos y son los what when um who me falta who ahí los son los más comunes empecemos a crear preguntas con esa fórmula sigamos la estructura el subject es mandatorio que vaya justamente después del auxiliar what do you play basketball si digo what do you play basketball que juegas basketball verdad entonces ahí me está dando una pregunta y respuesta al mismo tiempo podríamos decir José Miguel what do you play que juegas entonces la respuesta es I play basketball tenemos que revisar el basketball el spelling está mal eh basketball va con K K no con Q alguien más sigamos la fórmula los que me han mandado sé que algunos tienen clara la estructura he visto ejemplos y están acertando sé que algunos también tienen han tenido como dificultades ¿no? send me send me your questions si no está bien pero lo que quiero que se asegure es seguir la fórmula que no está bien si no está bien si no está bien yo estoy en vueltas y estar y on weekends eso está bien norma white das el de cenada en la que usted manda cenaya guaitas y sweet bread every friday este quien mire después del das ahí no tiene un subject verdad acuérdese que tienen que poner el subject cuentas play soccer quien jaime alberto quien 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 después del das necesitamos el subject de quien hace la acción vea la fórmula el subject son los que ya le amó de linda white as marie de sit the hospital el remonesa si está bien daniel where to you go this weekend donde vas este fin de semana ok si el de cenada y el de jaime no le han puesto subject son en español en español hacemos eso en inglés no se puede en inglés no existe el sujeto tácito es decir que siempre tenemos que ponerlo en español si lo omitimos y ya nosotros no entendemos guaitas juan visita su es así está bien bien what do you do in the morning in the afternoon está bien bien llamamos más este con más ejemplos sigamos con las vueltas maría shop the shop the shoes eso está bien holga guaitas y hoy sí hoy sí dice nada sólo que every day le vamos a corregir el spelling ahí está malo el spelling es ahí latina no va what do you do on sundays dicen así ok good está bien what do you do on sundays ok veo que vamos ahí no leí no he leído algunos de algunos de ustedes sé algunos que tengan preguntas no se quede con su pregunta externa es lo que está pasando no cómo le podemos ayudar pero tiene que decirnos jaime quiero leer alguna pregunta suya betty quiero leer una pregunta suya también sandra dice who do you use the computer use ok who do you use the computer quien útil quien usted utiliza la computadora y habría que hacer una modificación sandra qué quiere decir qué quiere perdón quien utiliza la computadora le voy a explicar algo y este lo voy a explicar como un paréntesis para ilustrar el ejemplo que usted me está mandando cuando dice decimos en español clase quien usa la computadora ese tipo de preguntas existen son preguntas se conocen como subject questions voy a hacer un paréntesis y la voy a mandar para aquellos que quieran investigar y explico por qué estoy diciendo estos subject questions los sabios cuestion existen y es lo que sandra nos ha querido ilustrar ahí pero esa subject cuestión no llevan a auxiliar lo voy a poner ahorita sólo sólo se hace con juju y us de computer quien usa la computadora porque digo esto porque es una subject cuestión porque esa pregunta estoy buscando el sujeto el que hace la acción por eso no le pongo auxiliar es el único escenario que vamos a poner a auxiliar porque se conocen como subject cuestiones ahí lo voy a dejar el caso de esa que de ese ejemplo que nos mandó que nos mandó sandra pensemos en ju en cómo utilizamos ju pero de la manera que le hemos practicado en clase siempre vamos a necesitar quizá ponerle with verdad ahí lo dejo eso sabio cuestion se alguien quiere investigar un poco ahí va a darse cuenta cómo funciona eso que no lleva auxiliar pero sigamos con nosotros cuestion work que ya hemos visto por ejemplo el de olga when do you do when do you do exercises esa está buena jose oswaldo dos who play de fútbol qué quiere decir en esa jose oswaldo quiénes juegan el fútbol exacto pero quiénes juegan el fútbol quiénes juegan el fútbol es otra pregunta que viene a hacer eco en lo que les acabo de mencionar cuando decimos quiénes juegan el fútbol estamos preguntando estamos formulando una pregunta conocida como subject cuestión porque estamos buscando al al subject al sujeto entonces es fuera de este contexto pensemos este oswaldo en donde podemos utilizar el tú o el das es decir si queremos usar el tú o el das es una pregunta directa y ya sabemos quién quién es el duer y sabemos quién es el sujeto por ejemplo oswaldo who do you play soccer with con quién juega usted fútbol who does she go to the party with con quién va a ir a la fiesta entonces el who más el do or does en ese punto estamos ahorita no pensemos en la sabio cuestion porque nos va a salir sin auxiliar y no estamos hablando de ese tema ok entonces tenemos que seguir la fórmula oswaldo la fórmula decíamos que lo primero que ponemos es el cuestion world who way where lo que usted quiera poner si el número con la siguiente de rocío white y you say i'm serious está bien por algo de cerros y agua to you what to you create the report este josé miguel veo otro ejemplo similar que mandó hace un rato este usted me está dando me está preguntando una me está haciendo una pregunta pero me está dando la respuesta me dice que que creas el reporte no verdad entonces sí 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 queremos decir si usamos what es porque en lo dejeto ese no se menciona porque se andan buscando ese objeto what do you create que creas hay creerá report pero no puedo poner en la respuesta como parte de la pregunta entonces ya sé para qué voy a preguntar verdad entonces what do you create hay creerá report ahí sí entonces tenemos que cambiar su estructura que siguen mandando ejemplos guys keep sending me examples quiero irlos revisando los que aún no han mandado please please do it hagámoslo sandra marilisa un ejemplo con ju osgualdo un ejemplo con ju what what do you do on your day of a esa está bien jaime esa sí está bien ahí sí ahí sí jaime sí mire i like it ahí sí ya va llegando what do you do on your day who do you go to work es exactamente con quién va a trabajar verdad good who do you go to work le podemos agregar sandra al final with who do you go to work with who do you go to work with con quién va a trabajar con quién va al trabajo muy bien el ejercicio que siguen van en la misma sintonía entonces voy a compartir pantalla y vamos a seguir practicando él se nos pide queremos una conversación pero lo vamos a hacer al final ya que vamos a hacer una práctica con las que vienen porque va en la misma línea vamos a leer de la agenda de mrs rovles que mrs rovles y lo que vamos a preguntar vamos a formular preguntas con what time que what time es decir que ahora what time ok pero antes revisamos la agenda de mrs rovles tenemos desde las 7 y cuarto 7 15 hasta las 5 55 ok entonces a josé miguel ayúdenos a leer la agenda porfa ahí para que se le vaya el sueño perdón gracias por digo la hora o solamente se se da time please se da time 7 15 minutos mitten我在 marketing department 8 13 3 13 minuto video cut with the supervisor from west company night o'clock workshop their research and development department to improve the manufacturing the process 12 o'clock workshop lunch 1 45 minute second part of the workshop y 5 15 5 and send tomorrow should leave to Miss López and new secretary in Libby ok muy bien esa es la agenda verdad algunas observaciones José Miguel esa palabra meeting esa palabra with 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 no with with exacto hagamos hagamos un sonido voy a decirlo como le escucho que a veces lo dicen y voy a decirlo como debería ser a veces dicen why eso no existe aquí no es with con T no es with tampoco no es which peor lo correcto es with 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 lo voy a decir con T y con el TH escuche lo incorrecto with with eso es incorrecto correcto with 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 con with 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 entonces el siguiente es este mire para pronunciar la palabra departamento department 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 exactamente y lo demás lo hizo muy bien solo aquí vamos a corregir la palabra bueno aquí es improve este es mejorar luego esta palabra el horario se pronuncia aquí lo voy a escribir creo que ven cuando estoy manchando verdad o no ven que estoy manchando si si se ve se pronuncia así miren luego lo voy a escribir con K es que es que es que yo le voy a poner una para que se entienda lo que quiero es que yo así mire en realidad el sonido aquí es como cuando decimos juez por eso que es que yo es que yo es que yo es que yo es el horario es que yo es que yo ese sonido de de yo aquí es parecido al sonido cuando hacemos pronunciamos la palabra educación que es educación educación como decimos educación en inglés edu edu education 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 no es edu es education education entonces ese yo es el mismo yo de las que yo es un sonido que existe en este idioma verdad que es yo yo ahí lo lo podemos investigar y escucharlo a pronunciar es que yo es que yo o ese sonido es education yo yo es el mismo cuando decimos permítame otra palabra de las más conocidas si si la del juez judge ya como decimos juez judge juez judge ese yo es you schedule ok ahí vamos a dejarlo entonces es una palabra que a veces presenta un poquito de digamos de dificultad para pronunciar ok qué vamos a hacer de lo que nos acaba de leer jose vamos a formular preguntas y lo vamos a hacer en parejas y vamos a hablar de él por los siguientes cinco minutos vamos a hablar de la agenda de la señora roble eso vamos a hacer quiero que me ayuden a formular la pregunta para la primera actividad cómo nos quedaría si yo le quiero preguntar a Sandra que me cuente qué hace la señora roble a esa hora cómo le preguntaría qué ideas hay en la mesa guys a ver la actividad es meeting with the marketing department esa es la actividad what time what time muy bien what time why the marketing department si lo dejaríamos así jose oswaldo mire pensemos no nos olvidemos de la fórmula what time y luego what time what what the marketing marketing no pensemos en pensemos este en el sujeto no se olviden de la fórmula what time me gusta lo que acaba así daniel pero falta algo todavía daniel what time does muy bien what time does mrs roble meeting ok tiene reunión como sería what time does mrs roble have 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 a meeting with the marketing department así quedaría la estructura bien si no queremos decir mrs roble digamos she de una vez what time does has she have a meeting with the marketing department si utilicemos el verbo que mejor complementa a la para la agenda yo creo que en este escenario podemos utilizar have porque es la agenda de ella verdad a la hora que lo tiene programado have se vuelve nuestro verbo principal en la mayoría de estos escenarios voy a mandar el ejemplo que les acabo de decir de la primera no sé si alguien lo había mandado what time ah bueno veo que Sandra María Lisa había mandado she meeting nos falta decir el subject y nos falta decir el auxiliar que va con she verdad what time does she have a meeting with the marketing marketing department ok ahí lo acabo de enviar pues ese sería what time does she have a meeting with the marketing department ok y la respuesta sería she she has a meeting at 7 15 es opcional si queremos decir minute ok pero ahí está nuestra nuestra este posible pregunta otra manera de hacerlo sería cómo podemos formular esto diferente y si hacemos uso de la de la de la hora cómo lo formularíamos podríamos decir what lo voy a mandar para referencia ok what does miss rovles do at seven seven fifteen ahí lo acaba de mandar what does miss mrs rovles do at seven fifteen esto le da vuelta la estructura porque como ya mencioné la hora tendríamos que decir she has a meeting ok she has a meeting with she has a meeting with the marketing department ok 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 me gustaría saber qué preguntas tiene qué preguntas tiene en cuanto a esta estructura de hacer las preguntas de la agenda les he dado dos ejemplos what time does she have a meeting with the marketing department para responder con el tiempo pero si jugamos con el tiempo respondemos con la con la acción con lo programado de ella antes de no sé si me ayudarían a formular la segunda pregunta de las ocho y media a ver cómo nos queda quién le gustaría ayudarme number cómo nos queda tómense un minuto y pensemos pueden usar what time y y y y y y Gracias. ¿Cómo nos queda la siguiente oción? Lo siento que están callados, sé, difícil. La actividad que sigue, guys, es... Ahí tenemos la primera de Linda. Who does Mrs. Robles have a meeting? Or have a call at... Ok. Ok. Who does Mrs. Robles have a meeting call at 8.30? Pues esta me gusta, Linda, la verdad está muy estructurada y tiene sentido, ¿verdad? Ahí sería, she has a video call with the supervisor from the West Company. Me gusta, Linda, está muy bien. What time does she make video call with the supervisor? Esta está bien, Rocío. Sí, hay que corregir la palabra with porque está mal escrita, pero lo demás está muy bien. Tenemos dos. Los demás quiero saber cómo les ha quedado, qué dificultades tienen. What time is the video call? Es lo que sucede, José Miguel, es de que no puedo decir is. En realidad, entiendo su punto, qué hora es, quiere decir, ¿verdad? Qué hora es la reunión. Pero el punto aquí no es decir qué hora es la reunión, sino usar el das, porque ese es el qué hora, what time, das, das, ¿verdad? No estamos usando el verbo to be, porque la idea es usar do or das, porque son... Por qué va a decir, por qué no is, bueno, la respuesta es la siguiente, porque si usamos actividades diarias, lo correcto es do o das, nunca va a ser is. Una vez más, si son actividades diarias, do or das es lo que necesitamos poner siempre. Ok. Damos el de Daniel. What time does she have a video call with her? Eso está bien, Daniel, muy bien. Olga, what does Mrs. Froble's? El de Olga. Después de Mrs. Froble's necesitamos una acción, Olga. Ahí communication es, no es una acción, ese es un sustantivo, comunicaciones. Así que tenemos que cambiar communications, porque no queda bien. Luego Sandra Marilisa dice, what time does Mrs. Robles have a video call? Esa sí está bien, Sandra Marilisa, esa está muy bien. Voy a hacer un paréntesis para revisar la asistencia, y luego vamos a seguir discutiendo, porque veo que hay varias preguntas que se han formulado bien y preguntas que tenemos que revisar. Algunos pues no me han mandado nada, ¿verdad? Tengo casos aquí que no sé si están conectados o solo, porque no me han mandado nada. No sé si ya se durmieron o algo pasó, ¿verdad? Sigamos intentando. Ok, entonces, vamos a chequear la asistencia, a lo mejor eso nos ayuda un poco, y no tenga miedo a preguntar, porque tiene que preguntar. Ok, entonces, Betty, no sé si me escucha Betty. Carlos Mardoqueo. Daniel's here. I'm here, teacher. Thank you, Jaime. Hello, teacher. Thank you, Jose Miguel. I'm here. Okay, Jose Miguel. Jose Oswaldo. I'm here, teacher. Thank you, Linda. I'm here, teacher. Thank you. Nancy Guadalupe. Present, teacher. Hey, Nancy, you are there. How are you, Nancy? No, se me due, hermana. Sí, Olga Marleni. Thank you, Rocío. Present. Sandra María Lisa. Present. Thank you, Zenaida. I'm here, teacher. Thank you, Silvia María. Stanley de Jesús, Harkin. Ok, bueno, vamos a retomar, entonces. Quiero ver algunos. El de Norma says, what does Mr. Robles do? Está bien. Esta es otra manera de darle vuelta a la estructura. Me gusta también. What does Mrs. Lo único es Mrs. ¿Verdad? Le faltó la S. Robles do at 8.30. Muy bien, entonces, esas son las preguntas. ¿Cuáles faltarían? Tenemos la de las 9, que es un workshop. Un workshop es un taller de research and development. Luego tenemos a las 12, el workshop launch. Y luego la second part del workshop. Y al final, el send tomorrow's schedule to Ms. López. Entonces, lo voy a enviar a grupos y terminemos de estructurar las preguntas y las respuestas. Ok, yo voy a ir por cada grupo para ver cómo les podemos ayudar. Ok, cómo les puedo ayudar para terminar de completar la agenda y dialogar. Este, tengo algunas, unos chat nuevos, permítame. Ah, son las preguntas. Ok, de Jaime. Entonces, habemos ahorita, guys, estamos a 14. Voy a hacer dos, seis grupos. Bueno, siete. Seis grupos. Siete me quedan bien. Y vamos a practicar. Vamos a formular preguntas y la respuesta de acuerdo a la agenda de la señora Robles. Ms. Robles. Entonces, here we go. Si quedan de tres, pues vamos a seguir practicando de tres. Ok. Gracias. Hola, Betty. Me la han dejado solita. Zenaida está aquí. Zenaida. Hi, teacher. Veo que ahí está Betty. Ahora necesito que se ayuden y terminemos de formular las preguntas. Ok. Y que me sean sinceras. Si no se comprende, tenemos que preguntar. Yo sé que hay un reto seguramente, pero tenemos que prestar atención a la estructura de la pregunta. Y seguir la estructura. Sí, entonces. Sí, de hecho. De hecho, estaba buscando en el traductor porque no logro entender la oración. Por shop today. No sé si me escuchas en la... Hoy sí, ya la escucho. Ya la escucho. La escucho y la veo. No me oye. Hola. 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 Me oye. Betty. Hoy sí. Betty. Hola. Hola. Hola, Betty. Me oye. Me escucho. No me oye. ¿Ahora? Hola. Hola. Creo que tiene problema de señal. Sí, eso estoy viendo. Que hay un problema de conexión. Entonces, voy a... Porque yo la escucho. No te escucho. Se le oye cortado. Voy a crearles, le voy a crear un nuevo grupo para que se agreguen a otros equipos, ¿ok? Porque no pueden estar así. Bueno. Gracias. 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 La señora Robles para mejorar los procesos de manufactura. Entonces, la respuesta sería... She goes to research and development department. Ni utilice el taller. Ella va al departamento de curso de desarrollo. Pero puede ser... Podemos hacer otra pregunta y respuesta de la misma. O podría ser... ¿Por qué? ¿Por qué va al taller Mr. Robles? Why does she go to the workshop? Why does she go to the workshop? Claro. Si suena bien. Why does she go to the workshop? Why does she go to the workshop? Why does she go to the workshop? Al taller del departamento de Dagoa. Ah, está bien. Workshop Mr. Robles. Workshop. ¿Solo? Podemos como ya dice. Workshop to the research and development department. Thanks. Bye. ¿ cœur pudorate speed up! And seven minutes until it封ется. Gracias. Abremsenter. Luiza herumérico. Curc pensando. ¿Han cumplido, cara? Y maybe no recitals... Oración con el otro. Entonces, tengo yo no recous depender. Porque Valpoleño tells me entonces... But haven't göricho el Entscheid. ¿Una el certo? O bolt deifice como 13? I'm!!!! Muy bien. Pues es rápido. Se вот 똑같a y una noche. Por comum de él. De hecho, ¿Solo? Pero bueno, puedes ver miten правильно. Gracias. ¿Cómo se ve en la última parte? ¿Cuál? De las 5.55. De las 5.55. Las 5.55. ¿Es sin tomorrow? Es que yo. Es que yo. No. Es que yo. 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 ¿Cómo les quedó la pregunta ahí a ustedes? Es que en esa estamos nosotros. En esa. En esa se nos detuvo el hámster ahí y ya. Reseteamos el nada, el disco duro, ¿no? Hay que tomarse un traguito de café ahí y le voy a decir. La verdad hay varias opciones porque siempre seguimos pensando. En la misma estructura, ¿verdad? Miss, Mrs. Robles. Entonces, send tomorrow's schedule to Miss López. Entonces. ¿Qué han escrito? A ver, una idea. Solo estábamos diciendo, es como, es que en ese momento podemos poner así como una, la idea principal es que en ese momento termina la agenda. Se cierra la agenda de Mister, de Mister, Mister Robles. Entonces, podemos preguntar en qué tiempo o en the end of the final journal. I'm finished. I'm finished. Ajá. Fíjense que sí pueden hacer eso. Van a necesitar decir el is también. Ya lo vamos a ver con is. Pero ahorita lo que quiero que nos enfoquemos más que todo es usando. Ajá. Ya la otra, le he hecho el otro tema con las siguientes preguntas ya van mezcladas con is. Pero yo lo que quiero ahorita es que nos enfoquemos en manejar bien das y también do. En este caso, como es la señora Robles, usemos das. Y sin salirnos de los verbos, porque podríamos decir, what does Mrs. Robles, que, que podemos decir, what does Mrs. Robles. Finalizar su jornada. Entonces, digámoslo así, mire, what does Mrs. Robles do at the end of her shift? Al final de su jornada. Ahí muere. What does Mrs. Robles do at the end of her shift? Al final de su jornada. At the end of her shift. Shift es jornada. Se pone S-H-I-F-T. Repito, por favor. Sí, el shift es S-H-I-F-T. Shift. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Podríamos decir, what does Mrs. Robles send? Ok. Uh, to Mrs. López. No sé, podría ser. The schedule. Ok. Entonces, tratando de usar la, 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 las acciones o la información dentro de esa, dentro de esa, de esa, ok. Dentro de la, lo agendado para ese día. Quiero usar send. What does Mrs. Robles send to Mrs. López? Entonces, ahí, podría ser. La otra, si usted quiere usar el, what time is, o algo así, eh, podríamos pensar también en una opción, ¿verdad? What time, o la otra sería, sí, miren, jóvenes, podemos decir, what time does Mrs. Robles leave? Que ahora se va. She leaves at 5.30. Podría ser otra opción. Bueno, voy a darle dos minutos más, y lo que tengan, me van a compartir. Voy a ver los otros grupos, y ya voy a regresar por aquí. Ok, thanks. ¿Cómo va, Daniel? ¿Cómo va, Daniel? Ya va a terminar ahí. Ya estamos en la última, ya. Estamos haciendo la última pregunta, ya. Excelente, muy bien. ¿Qué time does Mrs. Robles send a schedule to Mrs. López? Me gusta esa opción. ¿Qué time does Mrs. Robles send a schedule to Mrs. López? Ok, muy bien. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Le envía corregida al chat para que todos la puedan ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más del equipo para las siguientes? Y yo. Ah, sería la ing Bhattain 2 Second part of the workshop Ok. Lo que se me acaba de decir Vuatton That Second part of the workshop Ahí no estamos agregando el subject Y tampoco estamos agregando el auxiliar Apropiado entonces como podemos agregar el subject ¿Cuál es el subject? ¿Cuál es el sujeto de la oración? Nuestro subject es la señora Robles. ¿Cómo podemos meterlo dentro de esa pregunta? ¿Cuál es el sujeto de la señora Robles? ¿Cuál es el sujeto? Pensemos en una acción que complementa la idea. ¿Cuál es el sujeto de la oración? 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 una opción podemos decir guantan estás que guantan estás da se comparó de workshop start porque entonces él se comparó de workshop se convierte en el sujeto de guantan das las se comparó de workshop start la acción start es el es el verbo inicia ok son las dos posibles opciones y hay una tercera que si colocamos el tiempo what what does mrs robles do at one forty five son las tres opciones este que podemos incluir ya vamos a escuchar a sus compañeros a ver qué nos traen ellos me gustaría que alguien del equipo termine con la última five fifty five or five to six and to check what does mr robles do at five fifty five p.m. she she send a catcher to mrs lópez and leave ok me gusta what time and she sends some more schedule to mrs lópez muy bien excelente so reactions for this team a ver las reacciones de sus compañeros veo corazoncitos aplausos nadie le manda corazoncitos sólo aplausos bien bien profesionales todos y like nada más muy bien escuchemos el equipo de daniel daniel what do you have que tiene para nosotros with your team lo que con nancy para la por qué con nancy para la por qué ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? Ok. What time does Mr. Robles have lunch? Ok. What time does Mrs. Robles have lunch? Ok. Eso está bien. Eso está bien. Súper bien. La siguiente. Sería, what time does Mrs. Robles start the second part of the worship? Excelente. The answer is at 1.25 p.m. Muy bien, Daniel. Excelente. Yeah. What time does Mrs. Robles start the second part of the worship? Ok. Muy bien. Next one, la última. Nancy. ¿Qué time does Mr. Robles then? Ay, no sé cómo se pronuncia. Shell. Schedule. ¿Cómo? Schedule. Tomy. Mr. Robles. Perdón, no sé cómo se pronuncia eso. Sería, como lo dice Daniel, schedule, 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 schedule. Schedule. Inclusive ahí creo que puede salir otra pregunta, que yo la formule. No sé si estará bien. What time does Mr. Robles? Leave your office. Excelente. De hecho, perdón, Daniel, termine, perdón. Sí, no, esa sería la última pregunta y la respuesta sería a 5.55 p.m. Exacto. La verdad fue una pregunta. La intención y el propósito está súper bien. Solo le vamos a cambiar. En vez de your, póngale her, porque estamos hablando de ella. Leave her office. Pregúntale una vez más, por favor. What time does Mrs. Robles leave her office? Exactamente. Me gusta y la verdad muy bien pensada. Muy bien pensada. Porque tenemos dos verbos. Tenemos send y tenemos leave, ¿verdad? ¿Qué hora se va? She leaves at 5.55 or 5.2? 5.2, 5.2, 5.2, 6. Good, I like it. Sigamos los otros equipos que no han compartido. ¿Quién? Tú que me estás viendo. Sí, tú que me escuchas y no quieres participar. Tú que estás serio ahora. Tú que tienes lentes y andas una blusa rosada o roja. Adelante. Adelante. Rocío, ahí le hablan. Rocío. Ok. Trabajé con Linda y Senaida. ¿Qué creo que se llama? Sí, Senaida. Ok. En la primera nos quedó. ¿Qué creo que se llama? ¿Developen? ¿Cómo lo ha ido a Miss Robles para mejorar el proceso de manufacturación? Y la respuesta es необходa para el recorte y el desarrollo del departamento. Me gustaría Rocío que envíe la pregunta al chat Por favor Es, es, which does department Sí, es, which does department Por eso quiero, quiero, este, hacer una pequeña modificación Por eso quiero que la mande, por favor Una pequeña toda Puede continuar alguien mientras la escriba No pressure, no pressure No pressure, ok, relax No pressure, no pressure Okay Así lo entendí. Which department go to the, which department go to the, to the, to, let's see. Ok, entiendo. Sería which department, primero sería which department, a cuál parte, which department, which department, luego sería das, ok, esa, das, y luego después de das sería la señora, which department does Mrs. Robles, which department does Mrs. Robles, así miren, Robles, go, to, and bla, 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 to improve the manufacturing process. Entonces sería which department does, luego el subject y luego lo complementamos, ¿verdad? Which department does Mrs. Robles go, which department, ok, a cuál departamento va, sí, entonces ahí le pondríamos a she goes to the research department, ok. Entonces lo que ha sucedido es que el das lo han puesto antes y después, y después which does department, por eso es que no hace mucho click. Which department, a cuál departamento va ella, which department does Mrs. Robles go, ahí sería la modificación, ok. Ok, entonces, porque en español, ¿qué querían decir? A ver, para ver si no soy, no soy entendiendo mal, con su pregunta, Rocío, ¿qué quería dar a conocer? ¿A qué departamento va? Ok, entonces sería which department, ¿qué departamento? Which department, de un solo, luego das Mrs. Robles go, así sería. Ok, ok, good, let's continue, del mismo equipo, sigamos. La misma pregunta y la misma, número tres hicimos otra pregunta. Ok, adelante. ¿Por qué? Why does she go to the workshop? Do the research and development department? And the answer, because she supervises the manufacturing process. Esto está bien. Esto está bien. And number four, what time she does, what time does she have a lunch and a workshop? she has a lunch at 12 o'clock next one what time does she start the second part of the workshop the answer is she start at 1 45 p.m good i like it yes correct answer the next and sir okay who does she send tomorrow sketchy esta ya no la terminamos porque necesitábamos tiempo pero la trate de hacer por mi cuenta y dice she's in a special to the mr lópez to the miss lópez excelente la pregunta sólo le vamos a agregarse naida tú al final porque es a quien porque es a quien dejamos el tú al final muy bien y la verdad está bien segurada good thank you so much reactions 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 para este equipo no sé si se nos quedaron algunas quiero ver reactions ok reaction hay fiesta dice y fiesta dice mucho del confer y están mandando muy bien quien falta quien falta que nos comparta anybody just missing hoy sí para eso lo va a ser un poquito más fácil aquí tenemos el primer ejemplo es de vídeo pero lo que pasa que esta pregunta que ven en pantalla no la vamos a responder de la misma manera porque la respondemos con el verbo tú vi si decimos what time is the video call with the west company entonces vamos a decir es para responderlo y es así como lo vimos al principio es y luego la hora at y decimos la hora que esa es la única que se aleja porque tiene el verbo tú vi aquí es el 10 ok entonces a ver cuál sería la respuesta what time is the video call with the west company it's at 8 30 a.m 8 30 ok muy bien respondamos la número dos what time does the workshop with the research department start night a.m o'clock night a.m o'clock y la última what time does the company close in the six six p.m o'clock yo soy de acuerdo con su opinión soy también de acuerdo cinco minutos después de que sale ministro robert ok i like it i like your logic i like it sí porque no puede cerrar fight to fight to fight to six porque todavía está malo es la jefa en la jefa 55 se va en todo lo que llega a la puerta en la sierra le pone también se va en las de ya ok entonces vamos a ver cómo así de company así de company closes closes así como de company lo se le ponemos la ese porque es a 6 p.m. Yo creo que ahí estamos bien con esa parte. Ah, y activa la alarma también. Ah, sí, la activa. La de seguridad. La de seguridad, sí. Y va a ver que no se haya quedado nadie en los baños, ¿verdad? Ok, vaya. Terminamos con esta actividad, la actividad de What Time? Y aquí eso responde, tiene que ver también con lo que ya vimos. What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? It's, y un solo decimos la hora, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, ahorita, what time is it? ¿Qué me responde? It's 9.40 p.m. It's 9.40 p.m., ok. Otra manera de responder ahorita, it's It's 22.40 22.40 22.40 42.40 22 hours, 41 minutes. Mmm, ya, ya. Algo así como militar. Está militar, hora militar. Sí, 22 horas. No, 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 21 horas sería. 21. Ajá. 21, ajá, algo así. Yo estaba, yo estaba, yo estaba pensando en otra alternativa. Le soy muy, muy honesto. En, en el tiempo que he visto la hora, nunca he escuchado que se use militar. Posiblemente sí, Daniel. La verdad, esa va a ser su tarea, iba a ser mi tarea, si los americanos usan la hora militar. Pero yo estaba pensando en decir, si son 20 para las 10, podemos decir, it's 20 to 10. 20 to 10, ah, ok. Sí, 20 to 10. Esa es la que yo estaba buscando. En español, como que dijésemos en español las respuestas. 20 para las 10. 20 para las 10. Ajá, 20 para las 10. Exactamente. 20 to 10, es como ese tú, se traduce para. 20 to 10. 20 para las 10. Y si yo digo, la otra fue la que usted dijo, verdad, oye, cambió, a ver, es 9.40. Bien. Ok, entonces, los números, veamos las, las, las siguientes preguntas. What time does the meeting start? La respuesta es, it starts at 11 o'clock. La otra, what time do you arrive at work? At about 6.48 a.m. O podríamos decir, at about 12 to, 12 to, qué? 7. 12 to 7. Muy bien. Ahí está. 12 to 7. Muy bien. 20, 12, tendrían 12 para las 7. Muy bien. La otra, what time do employees leave? Usually around 7 o 7. 30. Para decir, employees. 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 Y la última sílaba, la dos E, la decimos como una sílaba adicional. Sí. Employees. 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 Lo que iba a mencionar es que, para decir las 7 en punto es 7 o'clock, right? Pero para decir las 7 y media, podemos decir 7.30 y podemos decir 7.5, que se equivale a las 7 y media. 7.5. Esa media hora, les voy a mandar unas expresiones que considero que son necesarias para decir este media hora es half. 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 Ahí se lo mandé. Lógicamente sería half an hour, ¿verdad? La pronunciación de half. Imagínense que esa palabra no tiene letra L. Solo es sin la L. Half. Half. Porque la L es silent. La L no se pronuncia. Half. Half. Eso es 30 minutos. Para decir un cuarto de hora es quarter. Es otra quarter. Son dos términos que los van a necesitar. Cuando decimos a las 7 y cuarto, seven, seven en quarter o quarter past seven. Un cuarto pasan de las 7. ¿Verdad? Entonces quarter. Tenemos quarter and half. 15 y media hora. Esos son dos términos que los van a seguramente necesitar. Entonces 7 y media es seven and a half. Siete y mitad. ¿Ok? Otros términos que van a necesitar para la hora. Uno de ellos es to. El otro es past. El otro es to past after. Algunas veces usan after. Que es lo mismo que past. Les voy a dar un ejemplo de cada uno. Bueno, ¿cómo diríamos? Léanme esta hora. Miren, se lo voy a mandar. It is. Ahí se lo voy a mandar. Ahorita. Ahorita les soy taiteando aquí. ¿Qué me lees ahora? Ahí lo acabo de mandar. ¿Verdad? It is. Two minutes. O. Tu, tu. Ajá. Tu, tu, tu. Ajá. Yo me quedé ahí. Perdón. Tu, tu. Entonces sería. It is tu, tu, tu. ¿Verdad? Tu, tu, tu. ¿Sí? ¿Me siguen? Porque es tu. Tu, tu, tu. Go para la voz. Exacto. Lo único es cuando lo lees, lo escribimos. It is, tu, tu, tu. Sería más fácil, ¿verdad? It is, tu, tu, tu. It is, tu, tu, tu. No es alarma. It is, tu, tu, tu. It is, tu, tu, tu. Muy bien. Ahora, si yo quiero decir que un cuarto. ¿Cómo leerían eso? Miren, digamos ahorita. Las siete y cuarto. ¿Cómo leerían eso ahora? Seven and quarter. Seven. Of course. And seven of course. Past. Fíjense que, exactamente, eso iba. No, no, no acostumbramos a decir seven and quarter. Lo que se usa es el past. Podemos decir a quarter. Miren, a quarter. A quarter. Exactamente. Past. Exactamente. A quarter past seven. Así sería. A quarter past seven. Muy bien. O podemos decir a quarter after seven. Es lo mismo, ¿verdad? Un cuarto de hora. Sí, un quarter, a quarter past seven. Esas son las, las, las más comunes, ¿verdad? Que vamos a toparnos con after, past, to, este, para que ustedes se vayan más o menos haciendo una idea. Y veamos las, las, las conversaciones que nos dan aquí. Con eso nos vamos a quedar, pero me ayudan a practicar. Vamos a completarlas con what time y vamos a usar do or does. Esas conversaciones las vamos a completar en parejas. Son cuatro, son cinco. Yo creo que es más que suficiente para hacer grupos y practicarlas. Pero les parece, las llenamos como, como clases para yo solo ir a practicar ya seguros que así son. Entonces, tenemos, there is a recruitment of new employees, 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 porque es plural, employees on Tuesday, on Tuesday, Tuesday. Really? ¿De veras? ¿Qué decimos ahí? ¿Qué le ponemos? What time does, does it start? Ok, estoy de acuerdo con, con Daniel. What time does it start? It starts at night a.m. Bien. Me parece. Veamos la número dos. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. ¿Y luego? ¿Qué le ponemos? What time do you arrive? Ok, también estoy de acuerdo con Daniel. Daniel is on fire. Le voy a escribir también ahí a la par para que le vaya quedando. Entonces, aquí Daniel dijo que es. What time? Y en la primera dijo, does it, ¿verdad? No creo así. Pues ya teníamos, ya teníamos. Ya teníamos el does. Pero ahorita vamos a borrarlo porque le puse doble. What time does it start? Entonces, nosotros le escribimos, what time does it, ¿verdad? Déjenme ver si lo podemos escribir. Hagamos la número tres en lo que yo escribo esto. What time does. Ahí nos quedábamos. What time does it start? Luego Daniel nos agregó en la otra que dijo que era. What time do. Do you are right. Creo que ven, lo que escribo lo logran ver, ¿verdad? O no, solo a mí me parece. Sí, sí, se ve. Muy bien. Ya mira. Ok, nice. La número tres, ¿cómo les quedaría? What time? ¿O qué le ponemos? Porque tomorrow I have to go to the photocopy center. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. Y luego, ¿qué le ponemos? What time does. Exacto. What time does. What time. ¿Por qué does? Porque estamos hablando del centro de copias. Y ese es it. What time does the photocopy center open? It opens at 10 to 7 or 6.50 a.m. ¿Verdad? ¿Cómo leerían? No pregunté cómo leen el número dos. I arrive at. ¿Cómo quedaría ahí? ¿Cómo se lee esa hora? I arrive at. You are in past eight. Ok. Muy bien. Estamos bien, entonces. La número cuatro. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. But. ¿Y luego? What time does. Uh, 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 una pequeña, veamos, veamos ahí qué modificación le vamos a hacer. Ah, sí, 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 sí. Ah, pues, do. Ok. What time do. ¿Por qué? ¿Por qué do? ¿Por qué do, Miguel? ¿Por qué estamos hablando de, eh, un lugar? Sí, hay algo más ahí todavía. No sé qué más. Me perdí yo por el lugar lo decí. ¿Hay algo más? ¿Por qué decimos do y no das? Dino. ¿Por qué es la segunda persona? Nope. ¿Por qué do y no das? Estamos con, le estaban preguntando. ¿Por qué la pregunta está do? Porque le está afirmando. Nope. ¿Quién da más? Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Ok. ¿Por qué le ponemos do y no das en esa número cuatro? ¿Por qué es el tiempo? No. ¿Por el me? Me. No. ¿Por qué le está confirmando? No. No, 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 no. ¿Por qué le está preguntando a la otra persona? No. Qué bien se siente decir, no va a meter, no es en contra de ustedes. No, no. Linda, ayúdenos, Linda. ¿Por qué decimos what time do y no what time does? Dice que no le escucho, Linda. Ahí está le digo, al revés. No, no. No estoy seguro, profesor. Vaya, aquí está la clave, miren, le voy a... Uy, uy, ven, ven, ven el puntito que ando llevando por ahí. ¿No lo ven? Sí, sí, sí. Miren esto, parte de aquí. Plural. Exactamente, exactamente. Do, lo que pasa es que restaurants es ellos. Entonces, es como decir what time do they, ¿verdad? Porque es restaurants. Restaurants es plural. Y con los plurales usamos do porque equivale a ellos. Ok, what time do restaurants close here, ok? O around 25 past 7 or 7.25 p.m. Esa es la respuesta porque restaurants es ellos y Duba con ellos. Ahí nos quedamos. Y la última, ya casi terminamos. La última, la última. Ayúdenme con la última. Amanda, Amanda has, Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And, ¿cómo nos quedaría? What, what time do? Exacto, ok. Do they open? Es lo mismo porque restaurants era day y aquí es day también. Entonces, con esa terminamos, ¿verdad? Que sería do they open? Y luego, permítame borrar todo. Y luego, pues, la respuesta. Tenemos todavía unos dos minutos para practicarlas. La asistencia. Sí, la asistencia también. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Me van a mañana, pues, me van a contar, me van a leer esas conversaciones. Practíquenlas, practíquenlas. Chequeamos pronunciación, consultemos y luego, pues, mañana las compartimos. Ok, y vamos a chequear la asistencia para ya ir finalizando. Comenzamos una vez más. Hoy es miércoles 28. Betty. Carlos Mardoqueo. No se pudo conectar. Daniel. I'm here, picture. Thank you, Jaime. Present, teacher. Thank you, José Miguel. Present, teacher. José Oswaldo. I'm here, teacher. Linda. Present, teacher. Luis Miguel. Present. Nancy Guadalupe. Present. Ok, Olga Marleni. Present, teacher. Thank you. Rocío. Present. Sandra, Mari, Lisa. Present, teacher. Thank you, Senaida. I'm here, teacher. Thank you, Silvia. Stanley. Ok. Bueno, con eso nos quedamos a quedar. Teacher, a mí no me mencionó. Dos veces. Ya ves, Norma. Ya ves, ya ves. No es así. Y dos veces, teacher. Ya ves. El de las ocho y el de las. Ahorita. Ahorita lo corregimos. Ahorita. No, de hecho le había puesto asistencia aquí, fíjense. Porque vi que. Sí, sí, le puse. Vi que estaba viendo seria. Me dio miedo preguntarle. No sé qué más. Me dio miedo. Dije, yo no voy a hacer. Dije, yo. Entonces, Kais, pues, como siempre es un gusto. Miren, la verdad, este. Yo sé que a veces quizás andan cansados. Ni ganan de querer poner la cámara. Dan. Ese es un esfuerzo que estamos haciendo. Que están haciendo ustedes. Y al final yo le decía la vez pasada a José Miguel. En inglés decimos, the effort pays off, le decía él. El esfuerzo tiene su recompensa. Tiene su recompensa. The effort pays off. Así que no se desmotiven. Ya ven que. Ahora había. Ahora había paro. Entonces nos costó desde las cinco de la mañana estar en la calle. Sí, me imagino. Vi el montón de. Que de huelgas que había. En verdad. Todo había cerrado. Entonces. Bueno. Eso es lo malo de vivir en San Salvador. Cabal. Así es. Así que. Bueno, un gusto como siempre. Hay que estudiar. Hay que hacer las actividades. Día a día. No las dejan para última hora. Y lo otro. De que ya ven que. Si hay doce. ¿Verdad? Pues algunos se han retirado. Y en realidad. Pues. Tienen sus razones para hacerlo. Pero yo creo que lo más importante. Es la. La. La disciplina. La. El compromiso con su aprendizaje. Yo no estoy seguro que nadie se va a arrepentir. Hay que terminar. Perseverance. Perseverance. Exacto. Así que. Como siempre. Un gusto. Cuídense mucho. Have a nice night. Have a nice night. Solo se queda a usted. ¿Verdad? A usted que me está escuchando. Usted que ya va a apagar la cámara. No. Ya no la ha apagado. ¿Quién? ¿Quién? Se ha pedido a Villeda. ¿Verdad? Por ahí. Así que. See you tomorrow. See you tomorrow. Sí. ¿Quién es un examen corto? ¿Podría contarme un poco más sobre mi examen? ¿Preguntas? ¿Usted las hace? ¿Ese espacio para preguntas? ¿Para apoyarle en algo que usted considere que necesita practicar? ¿Ese es el espacio? ¿Ok? Sí, era sobre las estructuras, teacher, que ya le pregunté tempranito. Y ya nos ha ayudado a lo que usted nos puso también. Y con eso creo que sí a práctica. Básicamente creo que me falta mucho. ¿Sabe que yo he notado? Ya, practice. Norma, yo he notado que en realidad usted, sus aportes a la clase son muy acertados. Y también su acento es muy bueno. Entonces usted acaba de decir algo bien clave. Practice. ¿Verdad? Entonces lo vamos haciendo muy bien. Es primer módulo. No hemos terminado en el primer módulo. Y hay que seguirle echando ganas. Yo estoy convencido que terminará el curso. Y va a decir, hey, valió la pena, ¿verdad? Valió la pena estar ahí así como Nori, ¿verdad? Yo. Entonces, y como en lo que sea, pues estamos para apoyarle en cuanto al idioma. Y este, no deje, no sé cómo va con las tareas. ¿Ha tenido algún problema, algún feedback, una retroalimentación de la plataforma o algún comentario? Pues he tratado de completarlo y lo bueno que ahí se lo, o sea, cuando uno se equivoca ahí mismo se lo corrige, ¿verdad? Entonces, este, pero sí a veces es como que me cuesta encontrarle como un orden que lleva las cosas. Entonces, de repente, ¿qué se está viendo el dúo? Ahora que estamos viendo el tiempo. Entonces, no sé, ¿usted tal vez algún otro libro que me pueda aconsejar o qué hacer? Sí, sí. Vaya, fíjense que en cuanto a material adicionales, este, sí, el que tenemos nosotros actualmente, ¿verdad? No le puedo decir, vaya, sea tal material, porque actualmente, Norma, tenemos el acceso al material que les ha proporcionado Insafor y luego a la plataforma. La plataforma, completelas todas y los ejercicios que le aparecen en el libro, ¿verdad? Y después, usted cree sus propios ejemplos y si los puede aportar en la clase, envíelos y de repo al grupo de WhatsApp. Y luego, porque ahí el grupo de WhatsApp permanece calladito durante todo el día, calladito, nadie pregunta nada. Entonces, yo entiendo de que quizás están ocupados, ¿verdad? Pero si alguna pregunta surge, ahí la puede tirar, ¿verdad? Y puede usted, tijita, dice, miren, aquí encontré esto y todo nos va a ir aportando, ¿verdad? Hay libros, por supuesto, Norma, yo le voy a ser sincero. Yo también trabajo, ese es mi full-time job. Me dedico a, hay libros buenísimos, pero este que estamos estudiando, este manual, está bien. Completo. Entonces, a veces nos salimos, quizás, a buscar lo que ya tenemos en las estructuras. Sí, solo que en el manual dicho, no dice las estructuras. Si se fijan, ya directamente lo mandan a uno a hacer diálogos, ¿verdad? A veces, de repente, nos ponemos a practicar con mis compañeras, pero, ajá, como les repito, a veces nos cuesta. Bueno, a mí más que todo. No, pero su observación está bien y yo la puedo hacer llegar a los jefes directos. Y una pregunta, ¿usted ha tenido el acceso a los links que le sugiere el manual, por ejemplo? Porque fíjense que ese material sí está dentro de lo permitido para el curso y le va a evaluar también con eso. De hecho, ahorita no, no, aquí está uno, por ejemplo, ¿verdad? A escuchar el, ese es un link y se, se mandan a esta página que es muy, muy confiable. Entonces, el libro le da links, ¿verdad? Hay varios links que no sé si han tenido la oportunidad de abrirlos. La verdad, yo no los abro porque nos sacaría del, del, en primer lugar, a mí me tomaría más tiempo irme a la otra plataforma. Por eso se deja más que todo como a, como un, este, autoestudio, por así decirlo. Más a usted, ¿verdad? Para que siga practicando. Entonces, quizás explorar también la parte de los, de los links sugeridos y en cuanto a estructura gramática. Fíjense que me metí, me metí a uno, pero si es bien incluido, como le digo, para un nivel básico, yo me quedo así que está diciendo, ¿verdad? Sino que tengo que ir poquito por poquito. Y eso, no hay un link más directo, sino que uno tiene que ir colocando cada una de las letritas, ¿verdad? Vaya, le voy a. Si tienes razón, le voy a, este, sugerir una página, la voy a hacer, se la voy a mandar a WhatsApp, sí, porque, pues, no la puedo mandar aquí, porque va a quedar en nuestro registro y, pues, en cuanto a la, al material utilizado, pues, de este curso es estrictamente lo que tenemos. Si se ha fijado, pues, yo tampoco acceso a otro, es esto o es esto. Entonces, este, pero también le invito, Norma, a que explore por sí misma otros materiales. Tenemos las bondades del internet y muchas páginas muy buenas, tutoriales muy buenos, explicando esos temas. Y en cuanto a lo que yo pueda apoyarle, pues, también ahí nos vamos a aportar, nos vamos a ayudar. Y es más, la otra sesión que tengamos, prepárese sus preguntas puntuales y me las lanzo aquí y practicamos un rato. Porque de eso se trata estos diez minutos, ¿ok? Ok. Bueno, pues, pero no esté triste, sabe que la vida es que hay que, hay que vivirla al máximo, hay que sonreír, que hayan cosas de repente que nos, nos bajonean, el cansancio del, de la rutina. Pero todo esto, pues, valdrá la pena. Yo nada más. Yo, yo sé. Así que, pues, le felicito por mantener esa actitud. En realidad, usted y Linda, veo que andan allí siempre sobresaliendo y eso es muy bueno. Así que, qué bueno que se puede. Queremos aprender, Tiche. Sí, lo sé. Y lo van a hacer, lo están haciendo muy bien, la verdad, lo están haciendo muy bien. Así que no hay que desmotivarse, hay que apoyarse y seguirle echando ganas, Norma. Ok, gracias, Tiche. Vaya, pues, entonces, si no tiene preguntas, cuídese mucho, descanse y nos vemos mañana. Hasta mañana, Tiche. Bueno, bye, bye. 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 Bye.